Estamos con la estrella invitada para esta claustura de Expo DJ World, en su edición número 14, el es Richard Quay. Richard, bienvenido de vuelta a México, bienvenido aquí, y dime, hay unos meses que se han quedado para este año, ¿cómo ha ido hasta ahora? Se va muy bien, estoy muy feliz de estar aquí en México, me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta la gente, así que gracias. Entonces, ¿qué es las nuevas producciones para ti este año, o las nuevas producciones que aún no vienen? Estoy enfocando en el momento en mi nuevo label, llamado Lollywood Records, y tengo un nuevo disco con Peter Galdoblom y Ninaya Day, que traemos la vibe de los discos de los 70, como Earth's and Fire y Lossy Vibe. ¿Qué tal de Welcome Back? Este remix pack que se lanzó recientemente con otros dos producciones, ¿cómo fue el proceso creativo para este? Así que, como dije, me y Peter, queríamos volver a los 70 años a dos días, así que es una mezcla entre el electrónico, el disco y el funk, así que puedo traer esta nueva generación a la nueva generación, como muchos de los niños hoy no escuchan disco o funk, así que es la manera de escucharlos. Richard, si puedas crear una mapa para describir cómo la música, la música de la casa, cómo evolucionó durante los años en Europa y en América, ¿qué podrías decir? Le dije que el movimiento se explotó en los últimos años. Se empezó en el fondo con millones de personas en Nueva York y Chicago, y ahora hay millones de personas que escuchan música electrónica en el mundo, es increíble. ¿Algo que quieras decir a todos tus fans latinoamericanos? Sí, danza, esa es la forma de la vida, gracias. Muchas gracias, Richard. Tienes divertido esta noche y te esperaremos aquí muy pronto. Sí, lo deseo. Ok, quédense porque todavía tenemos mucho más de lo que pasó en la clausura de Expo DJ World en su sesión número 14 aquí en Electronic Pity Point y por supuesto, YouTube. Hola, soy Richard Gray y estás viendo MPO TV.